Vamos a continuar informando sobre la tragedia de Hidalgo y lo que se sigue haciendo, sobre todo para atender a heridos, a los que están en hospitales con el propósito de salvar vidas. Eso es lo más necesario en estos momentos, a eso nos hemos dedicado. Va a informarles sobre el estado en que se encuentran los heridos, los enfermos, el doctor Jorge Alcocer y posteriormente invitamos a Alejandro Hertz, fiscal general, a que les informe sobre las investigaciones, el curso de las investigaciones sobre estos lamentables hechos. Quiero aclarar que Alejandro Hertz, nuevo fiscal general, de conformidad con la ley, debe actuar con independencia, con autonomía completa, absoluta. Si bien es cierto que debemos de coordinarnos y cooperar, la fiscalía es un organismo autónomo, independiente. Por lo mismo estamos ante una situación de participación transitoria con nosotros, sobre todo de carácter público, esto no debe pasar normalmente porque, insisto, la fiscalía es autónoma, es independiente. Y así queremos que sea, nunca nosotros vamos a dar ninguna orientación, consigna, como era antes. Antes, cuando existía la Procuraduría General, el presidente no va a dar instrucciones al fiscal general, como sucedía anteriormente en los gobiernos pasados. Eso se termina y no va a haber recomendaciones para utilizar la fiscalía en contra de adversarios o para represalias. No se va a dar instrucciones al fiscal general, no se va a dar instrucciones al fiscal general, no se va a ordenar al Ministerio Público para fabricar delitos a opositores, todo eso se termina por completo. Cierro el paréntesis para dejar constancia de que las cosas son distintas completamente. Y vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer.